de la ciudad de México. Tenga todos ustedes muy buenas tardes, bienvenido, un saludo muy cordial para ti que te encuentras seguramente almorzando, compartiendo con toda la familia. Lo cierto es que ya estamos en la mitad de semana. Hoy, miércoles, ¿Cómo va pasando el tiempo, los días? Lo importante es de que tú hayas tenido una agradable jornada. Mi nombre es Roxana Asco, de esta manera te voy a estar acompañando hasta las quince horas junto a tu programa Realidad Urbana en todas las redes sociales. Vamos mandando un saludo para quienes nos siguen. Estamos también a través de Radio Universidad noventa y dos punto cinco, canal abierto, canal nueve, TVU, y de la misma manera, Facebook, Instagram, Telegram, así que hay varias opciones, ni cómo decir no, no vi el programa Realidad Urbana, porque hoy vamos a tener atención un programa muy pero muy importante ya con un pequeño adelanto, ya está con nosotros, claro, en cuanto ya algo, una alternativa, ya para todo el departamento de Tarija, Rodrigo Víctor Baca, ya está el gerente propietario de taller de motos, Dirti o Racing Tarija, un curso que se va a realizar en cuanto a la carburación de tu motocicleta, así como un pequeño adelanto y mucho más, tienen que estar, tienes que estar muy, pero muy atento, muy atenta, más aún, bueno, para aquellos jóvenes que les encanta, ¿No? Decía, bueno, ¿Dónde, dónde puedo pasar los cursos para el cambio de aceite, para aprender todo lo que con respecto a las motos? Así que ya está también con nosotros, Dani, junto a Rodrigo, nos va a dar todos los datos en qué consiste el curso, la capacitación y todo esto. En instantes, nada más, ya vamos a estar al otro lado de nuestro set, pero lo cierto es, bueno, estamos ya mitad de semana y a veces, bueno, decimos, ¿No? A pensar, lunes cuesta empezar el primer día de la semana, martes, igual que estamos como que por ahí todavía un poco de flojera y decimos, ¿Cómo puedo hacer para que mi día, mi jornada sea como en la mañana, estar alegre, en la tarde de igual manera? No te olvides, siempre compartiendo con mensajes muy importantes, pero hoy quiero compartir un mensaje para ti que te encuentras en casita, estamos a mitad de semana, y solamente a veces sonreímos, y nos ponemos, nos ponemos, llegamos a poner felices solamente cuando llega jueves, cuando llega viernes, y eso es muy cierto, ¿No? Tú, tú dirás, sí, y cuando llega sábado y domingo, uy, qué bien, fin de semana, ¿Y por qué no hacerlo en el transcurso de los otros días de la semana? Bueno, lo que sí siempre nosotros vamos y vamos reflejándote, las energías positivas, los mensajes positivos que siempre no te olvides, cada, cada pensamiento, todo lo que tengas planificado, todo lo que sientas, lo que lleves en tu corazón, en tus sentimientos, plasmalo, siempre en tu pizarra favorita, por ahí en un cuaderno, en tu agenda, bueno, si quieres hacerlo en la pared, me decían justamente el día de ellos, Roxana, yo plasmo en la pared de mi cuarto, mira, mientras tanto los papás no se enojen, no hay problema, pero lo puedes hacer donde tú quieras, pero la cosa, lo que sí es de plasmar tus sentimientos y nunca dejarlos atrás, y hoy ya hemos preparado algo bonito para esta jornada, y sí, es algo largo, porque lo que queremos reflejar y lo que quiero compartir ese mensaje con nuestra pizarrita de programa Realidad Urbana, siempre plasmando, esta es la pizarra de los mensajes positivos, y hoy quiero compartir contigo, la vida es un camino a largo plazo, en la que tú eres maestro y alumno, unas veces te toca enseñar todos los días, y te toca aprender a la vez de la misma manera, feliz miércoles, y eso es el cariño, el amor que también quiero compartir contigo, que siempre nos sigues, siempre están compartiendo junto al programa Realidad Urbana, ya lo sabe, ¿no? La vida es un camino a largo plazo, en la que tú eres el maestro y el alumno, aprendemos, a veces también somos como maestro, aconsejamos, y a veces aprendemos también, ¿no? De todo ello, de aquellas personas que nos aconsejen, nos dicen, tú puedes, tú puedes seguir, tienes que seguir adelante, esto está mal, tienes que corregir, y hay que tomarlo del lado bueno, nunca del lado malo, así que hoy, pero siempre, aquí aquí falta una cosa importante, siempre hazlo, a ver, oh, bueno, aquí ya nuestro, ya se está acabando nuestro marcadorcito, pero siempre algo por ahí, con el corazón, todo lo que reflejes, todo lo que tengas proyectado, hazlo siempre con el corazón, y con una sonrisa, por aquí vamos a poner la sonrisa, vamos a ver si se nota, bueno, algo, siempre sonríe a todo lo que tengas proyectado, propuesto, así que te decimos desde el programa Realidad Urbana, y te transmito un feliz miércoles, y así que ya lo saben, a seguir adelante, con todo lo que tenemos pensado, y proyectado, mientras tanto, ya vamos ya al otro lado de ser Realidad Urbana, para dar la bienvenida a nuestro sector de entrevistas, junto a nuestros invitados, porque también se suman, se suman en el programa Realidad Urbana, a partir del día de hoy, ya son parte del programa Realidad Urbana, y ya nos va a comentar el gerente propietario, que ya está con nosotros, antes, una sugerencia, si tú todavía no almorzaste, y dices, oh, no, no me dio tiempo, ¿dónde puedo almorzar? Quizás en horas de la tarde, estoy antojosa de un churrasco, un pollito, a la parrilla, ya saliendo de trabajo, cinco de la tarde, hasta las once de la noche, cuentas también con el mejor, la mejor preparación, junto a parrilla, el torito, donde también te ofrece la deliciosa preparación, el churrasco, accesible, en varios precios, que ya vamos poniendo por ahí, por favor, a ver, Sergio, vamos colocando las imágenes, para que puedan hacer los contactos, porque también cuentan con delivery, con delivery, y todo lo que tú requieras, hay entre los precios, de veinte, veinticinco bolivianos, y no te quedes con el antojo, ya nomás, haz tus pedidos, junto a parrilla el torito, y el almuerzo de lunes a lunes, que vas a poder contar con un buffet de ensalada, todo completo, junto a parrilla el torito, y bueno, la dirección, queda en el barrio Cenac, avenida Los Ceibos, y ahí vamos viendo, mostrando las imágenes, aquí nos se lo hace agüita la boca, y ahí están los pedidos, al siete ochenta y dos veinti uno cinco veinticuatro, barrio Cenac, avenida Julio Arce, entre Los Ceibos y Francisco Urión, donis, como te pierdes, parrilla el torito, pero para poder también tener muy buena hidratación, agua Santa Clara, es importante también hidratarnos, ya lo dijo, lo dijeron, varios profesionales, dos litros al día de agua, de lunes a lunes, todos los días, y que más con agua Santa Clara, que te ofrece agua de mesa y hielo en cubos, punto Ana Lidia Ortiz Villa, propietaria, los pedidos, sesenta y un ochenta y siete cuarenta y ocho ochenta y cuatro, agua Santa Clara. Y así seguimos con su programa Realidad Urbana, yo me vengo al otro lado del set, porque ya estoy preparado con grandes amigos, ya a nuestros invitados, el día de hoy, una jornada muy importante, bueno, a pesar de que estamos en un paro cívico movilizado, lo cual se anunció, hay micros, para quienes todavía no se informaron, hay micros, hay taxis, y bueno, ya está todo normal, pero sí, las clases se suspendieron por esta jornada. Pero quiero dar la bienvenida y gracias, y aparte, también ya del programa Realidad Urbana, a Dani, y de la misma manera, al gerente propietario, Rodrigo Víctor Baca, que está con nosotros, y nos trae una gran sorpresa, un curso muy importante para el departamento de Tarija. Muy buenas tardes, Rodrigo, buenas tardes, Dani, bienvenidos. Muy buenas tardes, Roxana, primero, agradecerte por esta oportunidad, por el espacio que nos estás dando en tu programa, y ser parte de esta nueva época en nuestro taller, que es también formar parte de Realidad Urbana. Bueno, estamos aquí para ofrecer el curso de carburación que tenemos ahora, completamente, que toda la gente conozca. Queremos darle la oportunidad a la gente, a los clientes, de a pie, que puedan conocer algo fácilmente, que es una carburación de una motocicleta. Aquí, con mi jefe de mecánicos, Dani, les va a dar una pauta más grande de lo que se va a llevar en el curso. Por favor, Dani, bienvenido, buenas tardes. Nosotros ya vamos a estar haciendo la prueba los próximos días al taller, también, un poco para que la gente conozca el lugar de cómo se va a ir ya dictando las clases, pero Dani, danos todas las fotos, toda la explicación en qué consiste. Bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias, también, nuevamente buenas tardes, y gracias por la invitación, ¿no? Y, bueno, el curso va a ser de, como, sí, mejor dicho, sistema de alimentación, contra la mayoría lo conoce como carburación. Justamente dentro de lo que vendría a ser el sistema de alimentación, pues, se ven varios puntos, ¿no? Lo que vendría a ser válvulas, lo que es el mismo carburador en sí, componentes, ya que tenemos piezas pequeñas adentro. ¿Y por qué se va a dar este curso? Ya que en el taller muchas veces vemos cómo la gente llega con fallas mínimas, fallas que dices, o sea, uno que tiene conocimiento, claro, dice, ¿no? ¿Por qué no han hecho esto? Algo tan sencillo, como hay veces mover una simple palanca, cerrar un pequeño perno, un tornillo, detalles, ¿no? Cómo solucionar, hay veces, no hay chispa, digamos, y cómo te afecta, ya que también entra cuestiones de bujía, un poco de electricidad, ¿no? Y así, detalles mínimos que nos dejan, hay veces, barrados en varios lugares. Tenemos muchos, muchos clientes que nos llegan y nos dicen, ¿sabe qué? Estoy pechando de aquí tres cuadras, estoy pechando de aquí de hace ocho cuadras, estoy pechando tal lugar, tanto como personas mayores y personas menores. Entonces, este curso justamente va para capacitar a toda esa gente, tanto desde mí, desde jóvenes, ponerle que les encantan las motos, hasta personas adultas, ¿no es cierto? Queremos invitar a todo el público, sin límite de edad, obviamente, para que puedan aprender. No hay límite de edad. No hay límite, ya que en este caso yo pude tratar con muchas personas, tanto como ponerle muchachos de 15 años, hasta con señores mayores de 60, 70 años que tuve la oportunidad de enseñarles, y pues no hay límite, y como te digo, en esto de la carburación, más que todo que a muchos nos pasan, nos dejan parados en cualquier sitio. Entonces, hemos visto la forma de lanzar un curso de una semana, ¿no? Donde se va a aplicar lo que es teoría y práctica a la misma vez, ya que la teoría es fundamental para que puedan entender el funcionamiento de cada componente, y la práctica justamente para que puedan desenvolverse y poder ver, ¿no? Saber qué es lo que tiene que hacer. Qué bueno, Dani, en cuanto a este curso, ya taller seguramente pedido de muchos jóvenes, ya va a ser como, y eso es bueno, entre la práctica y taller a la misma vez, ¿cuánto va a durar? ¿En cuántas horas va a durar? ¿Diferentes horarios, Rodrigo? Tenemos dos horarios que es de 5 a 7 y de 7 a 9, son dos horas que realmente se van a aprovechar y son dos horas que vamos a llevar a cabo, donde vamos a dar nuestra experiencia en el taller que ya tenemos, ya aproximadamente dos años que estamos con nuestro taller, entonces ya por eso nos hemos animado, porque muchos de nuestros clientes llegan a nuestras puertas consultando, ¿no? Problemos, como decía Dani, pequeños que pueden dar solución, entonces, ¿por qué no darles esta oportunidad a nuestros clientes para que ellos puedan solucionar algo sencillo, que es una ajuste, una regulada del carburador, para que no se ahogue su carburador, para que vean el funcionamiento de su bujía, que si están quemando bien, si está muy aceitosa su bujía, o sea, hay muchas cosas que son sencillas que ellos lo pueden dar solución, y no es necesario que estén yendo al taller, porque la verdad nosotros no queremos tampoco engañar a la gente, es por eso que también hemos decidido tomar este, este, estos talleres para la gente, para que sepan, ¿no? Para que vean, y la experiencia que tenemos, se las vamos a replicar hacia, hacia los alumnos que quieran participar de esto, que están muy cordialmente invitados para participar, y me encantaría que formen y vean la experiencia que tenemos, y les va a dar, pues, les va a abrir un montón de, de información, de, de, de cosas prácticas que hemos hecho allá en el camino, ¿no? Que bueno, Rodrigo y Dani, como cual, cual reflejaba, hoy en día, ¿quién no tiene la motocicleta en casa? ¿No? Creo que y en su momento, como cual, y muchas entre todas las anécdotas, dicen, ¿qué hago? Me quedo en medio camino, en medio subida, en media calle, y cómo soluciono, o cómo cambio el aceite, o cómo soluciono otro problema con respecto a mi moto. Bueno, y es una manera también importante de aprender, y el taller ya de motos, bueno, que también ya vamos a estar ya más adelante reflejando, ya dos años en nuestro departamento de Tarija, pero esta capacitación. Ahora vamos, Rodrigo, Dani, los horarios, en qué horario se puede acomodar, cuánto, cuánto va a ser la duración, porque es capacitación, y también a la vez el taller, ¿no? Ambas cosas. Bueno, los horarios de son de 5 a 7 de la tarde, y de 7 a 9 de la noche. Van a ser de lunes a jueves, va a ser la parte teórica, con algo de práctica, y el día viernes va a ser como un examen final que queremos llamarle, donde va a ser puro práctica, ¿no? Y Dani les va a tomar como un pequeño examen a los que vayan al taller, y donde vean qué componentes lleva un carburador, cómo se tiene que regular, se tiene que ver la parte de la bujía, entonces Dani les va a explicar un poquito más con respecto a lo que dice. Hasta lo más mínimo, Dani. Exactamente, bueno. Hasta cada detalle, lo que respecta con la moto. Exactamente, esa es la idea justamente, ¿no? Explicar detalle a detalle, funcionamiento de cada componente, para que puedan entenderlo y a la misma vez vayan practicando también, ¿no es cierto? Porque hay veces pura teoría también, se les va, si no hay una práctica del lado. Entonces, en esta semana eso es lo que se va a realizar, teoría, práctica, y el día viernes, es lo que se va a realizar una, un examen final, se podría decir, ¿no es cierto?, del curso, también para ver cuánto es el porcentaje que han asimilado, y también si en ese momento se puede afianzar cierto tipo de información, ya que no todos, pues, se entiende que captan de la misma forma. Algunos, eh, quizás, tendrán unas dudas en unas cosas, otros en otras, entonces, para terminar de afianzar eso, ¿no? Aparte de eso, darle tips, darle pautas, qué es lo que tienen que hacer, si se les, lo primero que tienen que hacer, si se quedan varados en algún sitio, si se les apaga, qué es lo que tienen que revisar, entre esos también algunos truquillos que nosotros hemos aprendido, ¿no?, con la experiencia, con la práctica, viendo a viendo, ¿no?, entre todo tipo de motocicletas, ya que se van a hablar tanto como motos, bueno, lo que más hay aquí en Tarija, ¿no?, las motos chinas, pero adicionalmente también motos originales, ya que no es lo mismo una moto con otro, ya nos ha tocado varias veces que teníamos modelos, ni más ni menos, el mismo, pero en el funcionamiento, o dentro de las fallas, siempre había diferencia, entre una cosa y otra, entonces, eso nosotros lo explicábamos a nuestros clientes, porque iban y nos decían, pero esta es una moto, ponerlo, una moto china sencilla como cualquier, y nosotros decíamos, no, no es así, ¿quieres que te lo demuestre?, está bien, en delante del cliente, nos poníamos a desarmar, y se quedaban sorprendidos cuando veían todo lo que había adentro, y se daban cuenta que no era lo mismo, o sea, hay diferencia, hay diferencia, claro que hay bases que, la marca, modelo, dependiendo, dependiendo de muchas cosas, y también incluso de los proveedores que traen las motos, hay veces ponerle, puedes tener una marca junta con otra, hablando de las chinas, pero el importador, algo más, digamos, ha metido ahí, una cosa diferente, una cosita así, entonces, todas esas cosas son las que nosotros vamos a enseñar, para que los clientes se den cuenta, pero en este caso, las personas que quieran tomar el curso, todos esos detalles van a ir, ¿no es cierto?, cosas que tienen que hacer, prestar atención, entre eso también cosas que pueden fijarse para ver el funcionamiento de otros puntos dentro de su motor, o pautas que le van a dar en qué está mal, por ejemplo, como decíamos, pueden ser en válvulas, funcionamientos, todo eso, lo que es bujía, lo que es filtros, nos han llegado a motos sorprendentemente con filtros de aire, que no les dan importancia, dicen, pero sin filtros de aire, muchas veces otros con filtros deteriorados, y decían, pero es un filtro, no pasa, mételo en una esponja y ya está, una cosa así, nosotros decíamos, ¿qué? no es así, decíamos, mira, le desarmamos en su delante, y se sorprendían cuando veían todo lo que había, toda la suciedad, y adicionalmente, los daños que les iban ocasionando, y les decíamos, mira, si no haces esto, vas a gastar en este, en este, en esto, dicho y hecho, a las semanas, dos semanas, volvían para reparaciones ya de su motor, simplemente por no haber puesto un filtro de aire en buenas condiciones, un filtro de aire nuevo. Correctamente, o quizás, así como la esponja, o otras a veces que uno no dice, no, lo voy a colocar este cablecito, yo sé que va a funcionar, y a veces hace que, bueno, como dueños de la motocicleta, en vez de mejorar, que lo empeoramos, y el costo nos sale más caro, y es importante aprender, porque incluso, jóvenes, atención, ¿cuántos jóvenes no tiene la motocicleta? El papá, la mamá, incluso ya muchos, hoy es algo ya, en nuestro departamento de Tarija, y lo decimos también en otras partes del mundo, es algo accesible, y algo para podernos movilizar al trabajo, a la oficina. Pero, ¿cuál importante es aprender y tomar este curso? O Rodrigo, y la verdad, la felicitación es una alternativa, yo creo que, y como te lo mencioné, no va a ser ni el primer curso, ni el último, porque va a haber más pedidos que se extiende el curso, y es extensivo. Aquí tenemos, incluso se va a ir, ¿no? Cada, con cada persona que se inscriba en el taller, la duración ya de una semana, pues, se va a ir haciendo seguimiento, si se aprobó, lo hizo bien, el cambio de aceite, bujías, y así, ¿no? Exactamente, bueno, aparte de que se les va a explicar, se les va a explicar en su moto, el último día, la intención es que vayan con su moto, y la conozcan, que sepan cómo es su carburador, cómo son sus componentes, y que vean que realmente ya le pierdan el miedo a algo muy simple, que es la parte de la carburación y alimentación, por eso nos hemos animado al curso. Aparte de eso, no solamente va a ser los cinco días, en caso de que el alumno o la persona que tenga más dudas, tan cordialmente también los vamos a recibir, les vamos a seguir explicando, le vamos a repetir algunas cosas, porque muchas veces, a veces uno recibe la información y se les olvida si no lo ponen en la práctica. Ah, sí, claro. Y se les va. Entonces, lo que nosotros queremos cambiar es eso, ¿no? De que les vamos a dar, y les podemos dar una semana más para que vuelvan, y que ellos sigan consultándonos, que sigan practicando, que sigan viendo el tema de su moto, cómo arreglarla y darle solución fácilmente, ¿no? A esto. Y conozca muy bien su moto. Exactamente, para que no tengan esos problemas de quedarse, nos ha tocado un montón de casos ahí en el taller, que los veíamos a los pobres llegando, pechando todo con sus motos, y son cosas sencillas, como un ajuste de un perno, bajar el ahogador, subir el ahogador, filtrar alguna cosita, cosas que son. Un cambio de aceite y nada más. Son cosas muy, muy sencillas que lo pueden hacer. Claro. Y facilitarles eso a nuestros clientes, es lo que queremos, para que puedan salir del paso y no tengan esas emergencias que día a día las vemos nosotros ahí en el taller. Entonces, es por eso también nos hemos animado para darles este apoyo a nuestros clientes, ¿no? Para quienes nos van siguiendo en las redes sociales, alguna consulta, y de la misma manera también pueden hacernos a través del sesenta y uno, ochenta y cinco, setenta y cuatro, ocho, ocho, taller de capacitación, nuestro departamento de Tarija, y lo que nos vienen ya diciendo, y Rodrigo, y Dani, ¿cuándo empieza ya, y cuáles son los requisitos para la inscripción? ¿Qué es lo que necesitan? Todos los interesados o interesadas, por favor. Los requisitos solamente es que pongan de su parte que les guste las motocicletas, su carnet de identidad para poder llevar los los apudos, registrar su nombre, y darles un pequeño certificado de participación. Ah, se va a otorgar certificado. Un pequeño certificado, sí. Qué bueno. De participación por el sello del del taller que se le va a dar para que sepan que también ya han cursado un curso de de carburación. Creo que también este curso, este taller, Dani, Rodrigo, no solamente va dirigido para quienes tengan la motocicleta y quieran conocer su motocicleta, sino para quienes tienen sus talleres, arreglan también las motocicletas en otras partes, en otros barrios del departamento de Tarija, y bueno, también va a ser como que una alternativa más para poder reabrir quizás un negocio, bueno, también arreglar, ¿no? Quizás de la familia, los amigos, los conocidos, es una gran alternativa a la vez, ¿no? Una opción más. Claro que sí, hay muchos mecánicos que recién están comenzando, o algunos son empíricamente que les apasiona mucho los fierros, como nosotros les decimos, entonces está abierto para ellos también para que tengan mayor conocimiento, porque gracias a la experiencia que ya hemos adquirido con Dani, los años de estudios también, porque nosotros nos fuimos capacitando y hace tiempo, entonces realmente les va a ayudar mucho, ¿no? También a los talleres, a las personas que quieran reabrir sus negocios que muchas veces han tenido eso, ¿no? ¿Cuándo arranca en sí, Dani, el taller? El doce. El doce. El doce de septiembre empezamos las clases, ¿no es cierto? Estadunes. Exactamente, y pues como dicen, ¿no? Está abierto a las puertas para todo, no hay límite de edad, ni de género. Oye, mujeres, hombres, jóvenes, adultos, que hay muchos adultos que les gusta, y como te digo, en este curso se va a enseñar exactamente desde la A hasta la Z, te puedo decir, hasta cómo enseñar, cómo encender la motocicleta, porque es sorprendente, me ha tocado varias amigotas, pero entre esas, una de esas es eso, que llegan y dicen, disculpe, ¿sabe qué? No enciende mi moto, no sé qué tiene, estoy haciendo esto, he hecho esto, he hecho lo otro, he hecho esto, y nosotros simplemente escuchamos y decimos, a ver, espera un momento, préstenos su llave, y ¿cómo patear la motocicleta? Y es la primera, enciende. Y nosotros decimos, pero enciende, pero no sé qué pasa, yo he hecho esto, he hecho lo otro. Lo que yo siempre hago, súbase usted, y enciéndala, y les veo cómo enciende, y los enciende hasta de mala forma. Entonces, hasta eso incluso les vamos a dar tips, hasta cómo enseñar las motocicletas, porque me ha tocado con personas, especialmente con personas mayores, que, pongámosle así, tienen motocicletas que no pueden, no tienen, digamos, son modelos antiguos, que no tienen encendido a botón, encendido eléctrico, y tienen solamente encendida a patada. Así es, sí. Y al ser mayores, hay veces, les cuesta un poco, se les hace difícil, pero en realidad no es que sea difícil, sino como le decimos, tiene su truquito. Y hasta eso les vamos a enseñar cómo. Tiene su técnica. Exactamente. Tiene su maña. Tiene su maña. Sí, hay a veces, ¿no?, que dicen, no, mi moto es muy rogada, no sé, conmigo no funciona, pero con otro sí. Pero es, ¿no?, de cómo. Se va a enseñar hasta lo más mínimo y mínimo detalle el encendido. Y para decir, bueno, ¿quién dice? Voy, me capacito en este taller, así que son como para nosotras las damas, los caballeros, jóvenes, niños, para todos, todos en general, no hay edad este, este taller que tiene que aprovechar. Y lo cierto, bueno, quizás entre nosotras las damas, estoy aprendiendo, me estoy, me estoy comprando una motocicleta recién, y bueno, quiero aprender a la vez manejar, bueno, también, ¿no? También. Bueno, a la vez que va a aprender el curso taller, conocer su moto, aprender de todo, de cómo ajustar una tuerca, el cambiado de aceite, todo lo que mencionaste. Exacto. Y también, bueno, ahí también, ¿no?, aprovechar también un poquito del manejo. Se hacen plus, digamos, vamos a ir viendo sobre la marcha, como te decimos, el curso va a abarcar varias cosas. Claro que nuestra parte central es, ¿no?, todo lo que viene a ese sistema de alimentación, pero dentro de eso también, obviamente, es algo más simple, ¿no? Como dices, ver detalles, en este caso, incluso estas recomendaciones, hay personas que dicen, ¿no?, quiero comprar una moto de segunda mano, ¿qué tengo que hacer o qué es lo que tengo que verle, o qué tengo que revisar? Sí, sí. Entonces, pautas así se van a dar, incluso cositas así, detalles que son detalles, pero que son bien significativos. Uno a veces lo ve como dice, no, pero no, ¿qué va a ser eso? No creo, y a lo largo de lo largo son necesarios, esas son las fallas. Y aquí vienen las consultas, queremos agradecer a Hugo Bernardo, que está en la sintonía del programa Realidad Urbana, a Marcelo Zambrana, un saludo también, fieles televidentes que siempre sigue, y ¿por qué nos dice Horacio? Una consulta, tú, el experto Dani, Rodrigo, tengo una onda de cuatro carburadores del dos mil en Santa Cruz, ¿la pueden ver? Dice, el curso es virtual o presencial. En este caso, el curso va a ser presencial. Presencial. Ya, va a ser presencial, donde se va a explicar todo. Obviamente, si gustan, las pueden llevar y las podemos revisar, ya que dentro del taller vemos de todo. Justamente en estos momentos tenemos dos proyectos de Dodge Harley Davidson, que son del año ochenta. Ya. Son, son una belleza. Adicionalmente, eso tenemos otra BMW del año setenta, motores mil, motores grandes, ¿no es cierto? Y trabajamos con todo tipo de motocicletas, como decimos, tanto como originales, como también chinas, ¿no? Trabajamos con todo tipo, de toda gama, desde pequeñas cilindradas hasta altas cilindradas. Gracias a Dios, perdón Roxana, tenemos un equipo muy preparado con respecto a esto. Como dice Dani, tenemos, nos llegaron clientes con motos originales que son de colecciones, hay dos Harley Davidson que son hermosas motos, son unas del ochenta y uno y otras del ochenta y seis, son motocicletas realmente, que las que conocen, se enamorarían de esas motos, ¿no? Porque son cosas enormes, muy lindas, y tenemos ese proyecto para ya arreglar, arrancar con eso, estamos con la reparación de una BMW, como dijo Dani, también de mil novecientos setenta y seis, es una moto estilo que utilizaba la policía alemana en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de ese calibre, entonces, tenemos la capacidad, tenemos el conocimiento para poder solucionar problemas a motos, ya sean chinas, originales, de todo, ya sean japonesas, alemanas, hindúes, que ahora están llegando mucho, las boxers, entonces también tenemos ese conocimiento con respecto a eso, ¿no? También nos contactaron una vez los señores de Santa Cruz de Bayac, para que seamos como taller autorizado de de boxer, estamos en tratativas también con eso, ¿no? Para ver, entonces también vamos a tener más allá cursos para. Virtuales, quizás también para llegar a todo el país de de Bolivia. Sí, eso vamos a poder ver, tal vez. Sí, está un poquito más allá. Vamos a ver esto, y bueno, gracias a Dios, nos vamos a ir preparando, este es el primer curso, veremos cómo va, y ir mejorando, mejorando, que es la intención, ¿no? De ir puliendo, puliendo, hasta llegar a un punto de que realmente tengamos la capacidad de dar virtuales, de dar a tener el espacio suficiente para que nuestros estudiantes estén cómodos, con equipamiento sofisticado, queremos traer equipo de Colombia, queremos ver equipos de Santa Cruz, queremos capacitarnos bastante bien para dar lo mejor también aquí a Tarija, ¿no? Que no hay eso en nuestra ciudad, que les hace falta, que nos hace falta, porque hay muchas veces, llegan muchos motoqueros aquí a Tarija. Hay bastantes. Llegan, y nos ha tocado de que no saben dónde ir, o cómo arreglar su moto, o tienen el miedo de a qué mecánico ir, entonces también los invitamos a ellos que no tengan miedo, y los que tenemos, tenemos personal capacitado para atenderlos, ¿no? Y queremos también equipar a nuestro taller, y eso es que vamos a ir, gracias a ustedes, los clientes, con su apoyo, ¿no? No, y seguro que sí, por eso que te digo, Rodrigo, tú como gerente de Tarija, junto a Daniel, experto, y también muchos que van a estar apoyando, y también haciendo que las personas salgan conociendo muy bien su moto, pues seguro que sí, no va a ser ni la primera ni la última vez, ya van pidiendo también cursos, también ya virtuales. Un saludo para Diego Bernal, gracias para quienes se nos van siguiendo también junto al programa Realidad Urbana, vamos con lo más importante, el costo del curso, nuevamente los horarios, la dirección donde se pueden inscribir, algún número telefónico, por favor, porque lunes arranca este taller. Bueno, el curso tiene una duración de una semana, que comienza el 12 de septiembre, y termina el día viernes, se verá varios puntos con respecto a carburación, que es la alimentación de la moto, y va a tener teoría práctica, que el día final va a ser más que todo puro práctico, donde les estaremos tomando un pequeño examen para que realmente veamos cómo han aprendido, qué es lo que dudas si tienen, y los vamos a seguir apoyando, como mencionando hace rato, ¿no? Dani, ¿quiere explicar unas cosas más? Dani, por favor, algún detalle también. No, como decido, ¿no? Que el curso va a durar una semana, ¿no es cierto? Se va a hablar de todo lo que viene a ser respecto a lo que es sistema de alimentación, adicionalmente otros puntos más tomando, y pues aflarando que se va a ver lo que es parte de motos chinos, que es lo que más hay en Tarijano, ¿no es cierto? Pero adicionalmente eso también, ¿no? Motos lo que son originales, se les va a dar tips, se les va a dar pautas, ya que incluso dentro de los mismos modelos varían, por ejemplo, un reloj de válvulas, un XR, ponerle una Baja California, eso es diferente, por ejemplo, una cilindrada 250, una 450, una 650, una 400, varían el reglaje, ¿no? En las motos comunes, igual, una CB1, una CBR, una CB160, o sea, muchos dicen, es lo mismo, es lo mismo, en realidad no es lo mismo. No es lo mismo. Y eso, todo eso se les va a enseñar, como quien dice, el paso a paso que tienen que hacer, detalles, formas también de salir del paso con lo que puedan encontrar, porque a veces uno también sale por ahí, o a veces toca que uno se quede en media calle, como dices, ¿y qué puedo hacer? O un domingo, o me salgo a la ruta, se me apaga la moto en media ruta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como muchas veces nos ocurre. Y son, como te digo, detalles puntuales, que mover un cable, hacer esto, lo otro, por lo menos pasar el paso hasta llegar a un lugar donde ya cuento con las herramientas, y ahí sí, ya puedo trabajarla como se debe. Y otra de las consultas que nos van llegando en el programa, nos dice, ¿puedo llevar mi motocicleta? ¿Es necesario? ¿Sí o sí? ¿Puede llevarlo? ¿Por qué sí? No es necesario que lleve su motocicleta, pero sería lo mejor para que la conozca su motocicleta, ¿no? Nosotros vamos a tener ahí las piezas para que ellos puedan verlas, las conozcan, vamos a tener, ya tenemos las herramientas para que también sepan cómo se tiene que utilizar una herramienta, cómo se tiene que calibrar, todas esas cosas, ¿no? Para que lo tengan. Bueno, yo los invito a todos para que puedan pasar por nuestras oficinas que quedan en la calle España, entre Delfín Pino y Ciro Trigo, a pocos pasos de la universidad, de la rotonda de la universidad, ahí estamos ubicados, o también se pueden contactar a mi celular, que es el 778, otra vez 77890. El curso, como les digo, va a estar abierto a todos, pueden llevar su moto, no es obligación, pero me gustaría para que ellos conozcan, ¿no? Su motorizado y que vean cómo realmente funciona esto. Y mejor si tiene algún problema, bueno, aprovecha, aprenden conociendo ya su moto, todo lo referente en la reparación de motocicletas, o su motocicleta en realidad, y aprovecha de reparar, ¿no? ¿Qué más? Como dueño o como dueña en ese momento. Exactamente, exactamente, eso justamente sería lo ideal, ¿no? Como dice aquí, eh, Rodrigo, no, no es necesario, digamos, que que lleven, porque nosotros les vamos a proporcionar el material de trabajo, de práctica, pero sería lo mejor que lleven sus propios motorizados, ¿no? Sus propias motos, así ellos mismos pueden ver, tienen, pueden conocerlo, cómo es, cómo es internamente, cómo trabajarlo, los cuidados que tienen que ver, y bueno, que tienen que tener, perdón, y adicionalmente, pues mostrarles también, ¿no? La diferencia entre tu moto, su moto de, la moto del compañero, la moto de todos, para que se den cuenta que es algo grande, es, la verdad, los fierros es algo hermoso, pero es diferente y hermoso. Y una gran alternativa con este taller, este curso, gracias, por ahí me van preguntando, Rodrigo, el, 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 ¿cuánto es el precio? Bueno, tenemos ahoritita un precio, eh, de doscientos cincuenta bolivianos por el curso, pero si se inscriben hasta el día viernes, se lo dejamos a doscientos bolivianos. Doscientos bolivianos. Ya, hasta el día viernes, eh, tenemos un cupo para doce alumnos, todavía estamos con un pequeño espacio reducido, estamos comenzando. Ya, por el momento. Por el momento. Ya vamos a ir creciendo, mejorando esto, pero entonces, eh, si están muy interesados, que sean antes, lo antes posible de su inscripción, para reservar su cupo, ¿no? Ya lo sabe, hecha la invitación, eh, gracias, Dani, eh, hay otras preguntas, no va a ser la primera ni la última vez, vamos a estar nosotros visitando en la capacitación, viendo también cómo se van capacitando los alumnos, Dani va a estar también haciendo la visita juntamente con, con Rodrigo, poquito de entre la experiencia, nos va a ir ya dando algunas pautas, ya pasando todo, todo este curso, cuando ya tenga más tiempo, porque va a estar concentrado, eh, la capacitación de este taller, eh, con todos los alumnos, que, que van a ser varios, así que, hay que aprovechar de conocer nuestra motocicleta. Al siete setenta y ocho setenta y siete ocho noventa, ponemos ahí, está en pantalla la dirección, así que registre, ya, ya me haga la reserva, y consulte también junto a gerente propietario, Rodrigo Víctor Baca, hoy haciendo la, la visita en el programa Realidad Urbana. Muchas gracias, eh, Rodrigo, me, me esperas un ratito, Dani, porque también quiero dar la bienvenida y a nuevos auspicios como taller y a motos, una gran alternativa, y a dos años en nuestro departamento de Tariqa. ¿Me permite? ¿Compartimos? Claro que sí. Muchísimas gracias. Perfecto. Aguárdenos, siga con el programa Realidad Urbana, pero antes cumplimos junto a nuestros auspiciadores, y volvemos con más. ¡Suscríbete al canal! 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 y lo más importante los Bubble Tea. Tenemos con las perlas de tapioca y perlas explosivas que al morderlas explotan en tu boca y es una explosión de sabores. Estamos ubicados en la Galería Plaza Paseo de Compras. Tenemos dos entradas, una que es en Lingabi y otra que es en la calle Madrid. Nos encuentran en el local B12. Los esperamos de lunes a sábado de 10 y media de la mañana a 12 y media y en la tarde de 3 y media a 8 de la noche. Pueden encontrar en la aplicación de Instagram como HeyBubbleBot y en WhatsApp nuestro número de celular es 76181424. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De esta manera seguimos con su programa Realidad Urbana. Gracias, Sergio, por pincharlo. Pero estamos aquí compartiendo también, vamos mandando un saludo muy especial también para quienes están en la sintonía del programa Realidad Urbana. Gracias también a otro amigo Roberto, también un colega que está junto a nosotros, a Cristian. Otro saludo también para nuestro director Nils Puerta, nuestro gerente de TVU. Para todos, para todos, para Vanesita también otro saludo para mi gran amiga. Bueno, nos vamos a poder mandar los saludos por acá, pero atención, yo quiero dar la bienvenida hoy y aparte del programa Realidad Urbana. Así que vamos a ir viendo las imágenes y muchos dicen, bueno, aparte del curso taller que se va a realizar. Y si usted dice en un momento, pero quizás yo no voy a disponer de tiempo por el trabajo, me encantaría, pero en el momento quizás que tenga algún atercado con mi moto, la opción. ¿Qué más? En nuestro departamento ya dos años, junto a Taller de Motos, Dirti Razi se ya adhiere y aparte del programa Realidad Urbana vamos a estar haciendo la visita, el trabajo como realizan también y por ello estamos ya, ahí vamos viendo las imágenes junto a Dirti Razi en nuestro departamento de Tarija y pues si usted no va a poder participar del taller, ahí está la opción. Tiene quizás una motocicleta en mal estado y lo tiene ya de mucho tiempo, dice, bueno, no encuentro un buen taller quizás donde me garantice que me lo van a arreglar, me lo van a dejar así como nueva, ya lo sabe. Ahí está la opción junto al Taller de Motos, Dirti Razi en nuestro departamento de Tarija y nuevamente por ello junto a nuestro gerente propietario Rodrigo Víctor Baca y quiero aprovechar la visita para dar la bienvenida a ambos y a Dani también, pues uno de los mejores quienes repara y sabe todo de motos, también Dani. Bienvenido, gracias por ya también la confianza en el programa Realidad Urbana. Muchísimas gracias de nuevo Roxana por esta oportunidad, por la cobertura y bueno, nosotros aparte de dar las clases, tenemos la experiencia del taller de motos que está ubicado en la calle España entre Delfín Pino y Ciro Trigo. Nosotros les damos el mejor servicio de calidad y de trabajos a nuestros clientes que es lo que queremos que se diferencie de nuestro taller, no queremos ser un taller más de lo que se encuentra en la calle, ¿no? Nosotros manejamos cardex de trabajos que tenemos para el cliente donde registramos el nombre del cliente, registramos qué marca tiene su motocicleta, qué trabajo se le va a realizar a su motocicleta, qué repuestos se van a cambiar. Aparte de todo eso, vemos qué recomendaciones se le da al cliente para que más allá pueda también hacer un cambio a su motocicleta, mejorarla, sacar el mejor provecho de su motocicleta. Siempre pedimos autorización también al cliente para hacer pruebas en carretera porque nosotros no podemos agarrar y salir sin su autorización para hacer las pruebas correspondientes, ¿no? Siempre le pedimos autorización y registramos todo eso, ¿no? Aparte de esto, del registro que le hacemos, su cardex que le hacemos, le mandamos fotos a cada paso que vamos haciendo. Mientras se va realizando el trabajo, nosotros vamos sacándole fotos y le vamos pasando por WhatsApp al cliente para que se mantenga informado de cómo se está haciendo su mantenimiento, de qué parte se está cambiando, si se tiene que cambiar un repuesto nuevo, se les muestra el repuesto viejo y que está entrando el nuevo, ¿no? Entonces, todo eso, en caso de que también sean repuestos muy caros, que se les pase del presupuesto, les hacemos la consulta, ¿no? No agarramos y cambiamos por cambiar, sino que les decimos, mire, se está cambiando este repuesto, sí, tenemos que cambiarlo por su seguridad para que salga de mejor manera su motocicleta, pero cuesta tanto. ¿Nos autoriza o todavía? Entonces, seguimos consultados. ¿Qué opción? ¿Qué hacemos, no? O vemos algunas formas de reparar que les va a dar un tiempo de vida todavía la motocicleta, pero no es el 100% óptimo, ¿no? Entonces, eso también compartimos con nuestros clientes. Tenemos ya muchos clientes que han quedado muy satisfechos en las redes sociales, que también les invito a que visiten nuestras redes sociales, que está como Taller de Motos, Dirti Racing, Tarija, en Facebook, que ahí podrán ver todas las fotos y todos los trabajos que realizamos, ¿no? El video, la dirección que tenemos, los contactos que nos pueden dar. Tenemos tres tipos de mantenimientos también en nuestro taller, donde Dani les podrá explicar un poco más de ello. Por favor, Dani, el experto también. Bueno, en este caso es, ¿no? Como decía Gil Rodrigo, es trabajar en conjunto primeramente con los clientes, ya que una de las cosas que siempre cuando conversamos con los clientes es nunca me dicen nada, nunca me informan. Por ejemplo, muchos clientes me llegan y nos dicen, les digo, mira, ¿sabes qué? Tienes que cambiar esto, esto. Antes de abrir ya con las pautas que nos dan, les vamos indicando. Posiblemente vas a cambiar esto, posiblemente esto, esto. Y me dicen, pero no, me han dicho que ya lo han cambiado. Me han dicho que ya le han hecho esto. Me han dicho esto, pero nunca les muestran. Entonces, nosotros como taller queremos cambiar todo eso, queremos innovar. Nuestra idea es trabajar juntamente con el cliente, ¿no? Explicarles, enseñándoles. Entonces, por eso son las fotos, en este caso, hay veces algunos videos. También les mandamos de ciertas cosas. Les mandamos fotos, digamos, del estado en el que se está desarmando, cómo están saliendo sus piezas y cómo se les está volviendo a armar también, para que tengan la certeza, ¿no? Adicionalmente, eso siempre les invitamos en cualquier momento que puedan pasar también por las instalaciones, para que ellos mismos también visualmente, físicamente, se den cuenta qué es el trabajo que nosotros estamos realizando, ¿no? Bueno, en el taller se ofrecen varios servicios, entre esos, bueno, estamos con los servicios, ¿no? De mantenimiento general, que tenemos tres mantenimientos, uno que sería un mantenimiento avanzado, tenemos un mantenimiento intermedio y tenemos un mantenimiento básico. Ya que en el mantenimiento básico estamos viendo alrededor de unos 15 puntos, 15 cosas que sí o sí se tienen que hacer en la moto. En un intermedio estamos viendo alrededor de unos 25 puntos, más o menos, y en una avanzada estamos viendo alrededor de unos 37 puntos, que sí o sí se tienen que realizar. Adicionalmente, independiente de cuál mantenimiento se tenga que se realice, se hacen ciertas cosas más que las vemos, detalles, como les digo, ¿no es cierto? Un ejemplo, digamos, me dicen, hacemos un básico, en un básico te voy a hacer esto, 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 esto. Le empezamos a trabajar y vemos que tienen fallas o ciertos detalles que están mal, que no están dentro, digamos, del mantenimiento. Entonces, lo que hacemos, igual se lo solucionamos, pero sin recargo, ya que es como un plus que los vamos haciendo. Es como decir, nosotros queremos hacer un buen trabajo, pero si dejamos esa pieza mal, de nada nos sirve, porque eso nos puede dañar otras cosas. Entonces, eso es lo que no queremos. También hacemos reparaciones de motores y todo eso, ya que, en este caso, una vez un muchacho me comentó, me dice, mira, quiero que me repare ese motor, listo, ¿cuánto me sale? Tantos. Mira, pero allá me lo hacen más barato, me dice. Ya lo digo, mira, es que nosotros te hacemos esto. Se fue el muchacho. Más o menos al mes, mes y medio me vuelve. Me dice, disculpa, amigo, ¿será que me lo puedes? Mira, está humeando mi moto, que este y lo otro. Le digo, mira, puede ser problemas en esto, en este, en esto. Pero no, sabes que yo ya he ido, mira, en otro taller me han cobrado tantos, solamente me lo han hecho anillos. Un cambio de anillos, me dice. Ya le digo, pero, entonces ya te han hecho ese problema, ya no está ahí, el problema está en otra parte. No, pero, uy, a ver, ya, hácemelo. Cuando nos empezamos a desarmar, vemos que, por ejemplo, las válvulas estaban dañadas, retenes dañados. Entonces, yo le digo, miras, habrás cambiado anillas, pero todo lo que es de tus válvulas, lo que es la culata, que todo eso se tiene que desarmar, sí o sí igual, no te lo han tocado, le digo. O sea, te das cuenta, mira, te han cobrado menos, es cierto, como vos le dices, pero no te han hecho un trabajo completo. Entonces, ahora, si vuelves a ir a ese mismo lugar, ¿cuánto te van a cobrar? Quizás lo mismo que te han cobrado o más, cuando nosotros te estamos cobrando un solo monto, que si sumas todas las veces que vas a ir, te sale mucho menos, y estás cuidando tu motor. Entonces, por esa misma razón es lo que nosotros, en este caso, dentro de los mantenimientos, vamos a seguir haciendo estos tres paquetes, por así decir, ¿no es cierto?, tres paquetes de mantenimientos, pero adicionalmente siempre le hacemos algo más. Ponerlo en un mantenimiento avanzado, siempre terminamos haciendo, lo que sí o sí se hace son 37, pero terminamos haciendo 45, 50 puntos, terminamos haciendo dentro de una motocicleta. Por ejemplo, dentro de lo que es el intermedio, de lo que son entre 21 a 25 puntos, terminamos haciendo 30 puntos, 35 puntos, terminamos haciendo. Y lo que es en un básico lo mismo, siempre hacemos algo más. Y eso, obviamente, no es que se lo recargamos, sino que tiene que salir correcto una motocicleta. No puedes despacharle mal. Sí, así es. Y como yo siempre digo, ¿no es cierto?, a mis clientes les digo, yo quiero, o sea, yo no quiero que vuelvan, yo quiero que se vayan y no vuelvan, pero no vuelvan por los problemas que se lo hemos solucionado, quiero que vuelvan por otras cosas. Una vez, si lo hemos hecho, si lo hemos arreglado el motor, ya no quiero que me vuelvas por motor, vuelve quizás para que te cambie un rodamiento, para que te haga un engrasado, o sea, para que no estén constantemente viniendo por problemas que en realidad se tenían que haber solucionado. Y sí, Dani, como dijo Rodrigo, en el taller RACSI, en nuestro departamento de Tarija, se hace un seguimiento, y también se va dando a conocer de cómo se está realizando el mantenimiento a la dueña, al dueño, entre las fotos, con videos, y de esa manera también se muestra en su momento cuál es el daño, o qué es lo que está mal, y eso es lo que hoy en día el cliente busca, la confianza, un lugar, y pues una alternativa ahora en nuestro departamento de Tarija, ya el taller de motos, bueno, ya parte del programa Realidad Urbana, Dirty RACSI, y gracias, gracias Rodrigo. Vamos a estar en otros programas, nuevamente la invitación, vamos a estar nosotros haciendo la visita, y mostrando también dónde queda el lugar específicamente, para que ya lo puedan ver, y hacer la visita, y llevar su motocicleta. Muchísimas gracias Roxana por el tiempo, a nuestros clientes, a los del curso, los invito de nuevo a que pasen, a que nos llamen, la dirección queda en la calle España, entre Delfín Pino y Ciro Trigo, y el número de celulares es el 778, de nuevo 778-90, estamos con las puertas abiertas, para ayudarlos, para apoyarlos, y darles lo mejor de nosotros, y de nuestro taller con las puertas abiertas, aparte que también nosotros somos un taller, que queremos diferenciarnos, el orden que tenemos en el taller, tenemos una limpieza total, un orden donde pueden entrar los clientes, y ver cómo está su motocicleta, cómo se está reparando, y no se están mezclando repuestos, que no están en todo un desorden, sino que nosotros tenemos un lugar de trabajo limpio, y ordenado. Qué bueno, eso es lo importante, y nosotros lo vamos a mostrar en el programa, lo vamos a reflejar, vamos a hacer la visita, así que para ver que todo está en orden, en la reparación, a Dani ahí, en plena reparación, en mantenimiento de las motos, muchas gracias, gracias por ser parte del programa, así que vamos a estar en la próxima visita, nuevamente con tu persona Dani, y Rodolfo, gracias. Muchísimas gracias Roxana. Muchísimas gracias. De esta manera ya casi para la recta final de su programa, Realidad Urbana, por acá, a ver, Luisito, Luisito ahora está solito, ¿no? Pero ya está ya todo un capo, por acá ya está experto, gracias a Jorgito, Jorgito no está con nosotros, pero aprovechamos para mandarle un saludo muy grande, atención, atención, porque no quiero dejar de mostrar el cuidado de mi cabello, junto a Salón de Belleza, Ema, las expertas, junto a Martita, un beso muy grande, y atención porque miren, hoy yo me fui en la mañana, y las uñitas ya, hoy, mañana venimos con otro detalle, otro toque, ya para la recta, recta final, así que mañana vamos a venir ya con, ya unos detallitos, así que sorpresa, ¿no? Junto a Salón de Belleza, Ema, donde tiene que hacer la visita, dirigiéndose, en la calle Avenida Potosí, pasando el pasaje, Carlos Paz, el número cero nueve sesenta y cinco, haga sus reservas, ya no más, junto a Ema Verónica, Miranda, y al celular, sesenta veinticinco, sesenta y uno, veintidós, muchas gracias, el día de mañana, como un pequeño adelanto, ahí vamos viendo el Salón de Belleza, Ema, donde ya tienen que hacer su visita, con anticipación, quieren corte, todo, todo lo que se refiere, a la belleza integral, el día de mañana, imperdible, el programa, vamos a estar con churrasquito, de parril el torito, un vinito, y mañana habrá música, porque, estará con nosotros, Pablo Guayat, imperdible, así que ya lo saben, el día de mañana, cantar, hacer sus pedidos, porque Pablito Guayat, canta de todo, y el día de mañana, va a estar aquí, en el programa, Realidad Urbana, muy buenas tardes, permiso, chao, chao.